Ayer surgió una idea así durante el programa que os comenté, no sé si la recordáis los que visteis el programa de ayer. No te escuchamos mucho. Ya, y hablas demasiado para escuchar tan poco. Bueno, Antonio, el cocinero que visitó Chicote, podría encontrarse con su alter ego. Esto se me ocurrió así muy a lo loco y lo dije en voz alta. A ver, Miki Antonio, ¿qué te parece a ti la idea? No sé de qué Miki Antonio me estás hablando. Antonio solo hay uno y este soy yo. Ni alter ego, ni alter ego, ni nada. No, no, o sea, las cosas en su sitio. Antonio es el auténtico y tú eres su imitación. Ah, sí. Bueno, pues si yo soy una imitación, que me lleven a venderme al charco la pava. Hombre, que me muera yo ahora mismo aquí si yo soy una imitación, hombre. Mira, Antonio, Antonio el original, es este hombre que se ha hecho tan famoso que ya están haciendo camisetas de él en el rocío. Ahí lo vais a ver. Maravilla. Que dice, voy a ver a la virgen que me ha llamado. Hombre. Ese es el original. Y el caso es que yo creo, yo creo que no deberíamos dejar pasar esta ocasión de que ambos Antonios os conozcáis. Hoy, 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 ya está Fran Blanco, que es el rey del universo. Y si lo dice Fran Blanco, hay que hacerlo, no, hay que hacerlo, hay que hacerlo. No, a ver, no es porque lo diga yo. De hecho, la cosa que a mí se me está ocurriendo es que lo decidáis vosotros los espectadores esta misma tarde a través de Twitter. Os quiero proponer lo siguiente. Si queréis que Miki Antonio vaya a conocer a Antonio, necesito que mandéis vuestros tuits desde ya con la etiqueta MikiAlRocío. Se lo estoy poniendo ya. Hashtag MikiAlRocío. MikiAlRocío, MikiAlRocío, MikiAlRocío. El objetivo es el siguiente, MikiAntonio. Pero si se... ¡Se ha acabado! ¡Se ha acabado el rocío! ¡Hemos vendido talas concretas! Si durante el programa, si durante el programa el hashtag MikiAlRocío es trending topic, mañana mismo, y digo mañana mismo, mañana mismo, Miki se va al rocío y hacemos ahí una conexión y vemos a Antonio frente a Antonio. ¡Anda! Por favor, MikiAlRocío. ¿Cómo lo ves? ¿Qué pasa? Que con un solo Antonio no te vale, ¿eh? Tú quieres más, y más, y más, y más, eres malo, 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 malo. Pues ya está bien, te voy a romper los platos que me regalaste, mira, estos platos. ¿Pero qué haces, hombre? ¡Los voy a romper todos! ¿De todos? ¿Por qué no se rompe esto? Entonces, no, no se rompe, porque son plásticos. Plásticos, ay, la Virgen del Carmen, ay, de plástico, ¿eso quién le ha dicho? Me ha felicitado a mí el ministerio por usar estos platos. ¡Madre mía! Me voy, me voy a tuitear a la Virgen y a vender esto al charco de la pava. Hasta luego, Antonio. Va en serio, ¿eh? Va en serio. Ah, y una cosa que me acaban de soplar, que... ¿Qué? Lo hemos conseguido. ¿Qué? Bueno, lo habéis conseguido vosotros en... ¿Cuánto llevamos? Ni media hora de programa. Y MikiAlRocío no solo es Trending Topic, que lo es, sino que es el primero de todos. Así que... El promocionado no cuenta, ¿eh? El promocionado no cuenta. Eso quiere decir que mañana, Miki Antonio, te vas a conocer el auténtico Antonio a su restaurante del Rocío y conectaremos en directo contigo, Miki Antonio. Muy bien, me parece. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Qué maravilla! Tienes que traerte unas croquetas de su madre. Sí, sí. Croquetas voy a traer. Todas las que quieras para ti. Bueno, oye, gracias a todos, porque una idea re loca que se nos ocurrió ayer mismo se va a hacer realidad. Ahora, estábamos pensando que Miki, nuestro Miki Antonio, estaría bien que fuese al Rocío a conocer al auténtico Antonio y que hubiese ahí una reunión de los dos. A ver qué sale de ahí. Y al principio del programa os hemos dicho que si conseguíais que fuese Trending Topic la etiqueta MikiAlRocío, pues Miki mañana mismo se iba. Y en 20 minutos o menos lo habéis hecho. Así que gracias de corazón que mañana lo vamos a pasar. Y para que no penséis que estamos de broma, ya hemos hablado con el auténtico Antonio y lo tengo al teléfono. ¡Buenas tardes, Antonio! Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido, Jorge Auro. Oye, Antonio, mañana te vas a encontrar con tu otro yo, aunque yo creo que ya lo has visto. Qué sensación más rara ver a un doble tuyo. Sí, la verdad, yo te digo. Pero bueno, la hacemos bien, la hacemos bien. ¿Sí? ¿Le vas a enseñar mañana a cocinar algo o le vas a poner a que te ayude? Porque vamos a ir a la hora de las comidas. Vale, yo le enseño lo que él quiera. A paella. ¿Te hablaremos? ¿Qué tal ha ido el Rocío, Antonio? ¿Qué tal ha ido? ¿Te habrás forrado? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Estoy muy cansado, estoy reventado. ¿Estaba todo bueno, bueno, bueno o cómo estaba? ¿Estaba todo bueno, bueno, bueno? ¿Las croquetas estaban buenas todas? La verdad que la gente, la crítica ha sido muy buena todas. Hombre, no me cabe duda. Por cierto, una última cosa. Antonio, yo a Miki Nadal se lo he dicho, pero no confío mucho en él porque se le va la cabeza. Te voy a pedir, por favor, que le des a Miki un par de croquetas de tu madre que yo las quiero probar. Yo traigo aquí. Vale, no te preocupes, que yo mando un tape para allá, para el programa, para acabar. Sí, señor. Gracias, Antonio. Hasta mañana. Mañana estaremos en directo. Yo quiero una carta, una carta de la que es firmada por él, esa que me hizo Chicote. ¿Pero de la de Chicote o la suya? Oh, claro. Pero qué maravilla, ¿no? Ya tenemos a Miki, a llamar a Antonio, como llame la virgen. Puede pasar. Podría haber. Puede pasar. Bueno, pues eso será mañana y ya sabéis que además entre todos los tuits que hemos recibido, y que podemos recibir todavía con el hashtag MikiAlrocío, si tenéis preguntas, ideas, sugerencias para lo que haga Miki allí mañana, pues los vamos a leer todos y te ahorramos trabajo. Yo estaré en el restaurante La Concha. Bueno, eso mañana.